Buenas tardes, mi nombre es Claudia Camino, especialista en turismo y quiero darles la más cordial bienvenida y agradecer su presencia a este espacio para presentar el seminario de rutas cortas desde Lima, Norte Chico. Nos acompaña esta tarde la señora arquitecta Roselena Balcazar, presidenta ahora guaran. Ella es impulsora del turismo de la provincia de guarar y el Norte Chico y gestora de la declaratoria del sitio arqueológico de RUPAC como patrimonio cultural de la nación. Asimismo, nos acompaña el señor Comayo, él es periodista, conductor y actor argentino de televisión y radio, actualmente a cargo de la promoción de viajes a través del canal Copotrips en las plataformas YouTube, Facebook e Instagram. Vamos a darles el uso de la palabra para iniciar la exposición. Muy buenas tardes con todos los que me acompañan el día de hoy. Primero que nada agradecer a PROMPERÚ por la invitación y también felicitar por esta brillante iniciativa de la recreación del turismo de nuestro país, el turismo interno. Realmente es importantísimo que es, lo hemos escuchado, lo hemos hecho de esta tarea de todos. En esta oportunidad quien me acompaña es el señor Cocomayo, él es argentino, pero de corazón peruano. Realmente un honor tenerlo aquí en ese espacio con el que vamos a compartir esta brillante experiencia de conocer parte del Norte Chico. Hola Rosa, muchas gracias por la presentación. Buenas tardes para ti, buenas tardes para todos. Agradecerte a ti y a PROMPERÚ por la invitación a participar de este seminario de Norte Chico, una región, una zona que es muy bonita, a la cual conozco y le tengo muchísimo cariño, así que para mí es un gusto estar aquí compartiendo esta exposición. Bien, Coco, empezaremos hablando de lo que significa el Norte Chico para nosotros los peruanos, ¿no? Llamamos Norte Chico a la parte comprendida por las provincias de Guaral, Guaura y Barranca, que forma parte de la costa norte de la ciudad de Lima. Esas tres provincias forman parte de la región también del mismo nombre de Lima, que tiene como capital a la ciudad de Huacho en la provincia de Guaura. Esos destinos nos pueden ayudar a ver mucho, sobre todo, las riquezas con las que contamos a nivel de rutas cortas cerca de Lima, ¿no? En ello, pues, tenemos diversidad de atracciones para todo tipo de viajero, desde visitas a las playas, experiencias gastronómicas, recorridos culturales y, por supuesto, ¿no? Tours paisajistas. Una aclaración, Rosa, que con respecto a tu exposición, en la que te voy a estar acompañando, es que quizás quien conozca la zona va a decir, pero ¿cómo no están hablando de tal lugar o tal otro? Recordemos que estamos en un momento muy especial, tanto en Perú como en todo el mundo, y hay que tener ciertos recaudos. Entonces, los lugares y recomendaciones que vas a estar haciendo tienen que ver con aquellos espacios abiertos, al aire libre, en donde no hay un aglutinamiento de gente y donde hay un riesgo de contagio, que es en esta primera etapa de viajes lo que se va a estar recomendando, ¿no? Eso es totalmente cierto. Esa es la primera fase de la reactivación del sector turístico y para lo cual, bueno, se ha tenido bien hacer este diseño específico de algunos de los sitios que vamos a visitar y recorrer en este seminario virtual. Gracias, Coco, por esa aclaración y continuamos. Bien, nos dirigimos a la provincia de Guaral. Es la primera provincia saliendo de Lima. Nos encontramos aproximadamente a 87 kilómetros. Es un valle denominado por nosotros los guaralinos. Digo, nosotros, yo soy de Guaral, la capital de la agricultura, ¿no? Donde podamos encontrar ahí, pues, muchos valles de cultivos de diferentes tipos de frutas, de verduras. Tenemos playas, campiñas también. Y, bueno, siempre estamos albergando a los mejores restaurantes campestres de esa zona a la cual nosotros denominamos en Guaral la Puerta Grande del Norte Chico, ¿no? Restaurantes que han sido galardonados no solamente en Mistura, sino también en Perú. Mucho gusto aquí a nivel nacional. Visitar Guaral, Coco, y degustar su exquisita gastronomía será una experiencia inolvidable para el viajero. ¿Qué platos hay que probar, Rosa? Cuéntame que te veo bien orgullosa, ¿no?, de tu tierra también. Bueno, claro que sí. De verdad que nosotros en todo el norte cocinamos con mucha pasión y con mucho cariño. Y quiero contarte que en Guaral, ¿no?, tenemos una propuesta sumamente variada, pero hay tres platos que han tenido historia, que han formado parte de un guión gastronómico gracias a Mincetur, gracias a ProPerú, platos que están validados con todo un equipo técnico que nos han venido acompañando. Nosotros tenemos una cocina milenaria, y por eso le hemos venido poniendo en valor y forman parte ahora de nuestro patrimonio gastronómico. Los platos de Guaral son tres. El chancho al palo, que es un plato emblemático de Guaral, el suculento y delicioso pato en ají, que es el plato que no falta en ninguna fiesta típica guaralina, y la sustanciosa sopa García. También destacan los bizcoches de Chancay, la carapulcra y los vinos locales, que son vinos de aquí, de nuestro extenso valle, de las frutas, procesamos nuestros propios vinos, que son muy buenísimos. De la vez también esos platos que ya mencioné cuentan con resoluciones y reconocimientos municipales, regionales y con fechas de aceleración gracias a ProPerú, que nos ha venido acompañando justamente en estos últimos años en difundir estos platos con historia, que lo llamamos así. Rosa, preguntarte para quizás quienes no tuvieron la oportunidad de conocer Guaral, ¿de qué se trata la sopa García? Que me da mucha curiosidad. Ajá, mira, la sopa García es un plato que tiene 60 años aproximadamente de historia. Es una, al llegar, una de las grandes, digamos, colonia china, y se acentuó justamente en el valle de Guaral, ellos prepararon esta sopa al lado de un guaralino, ¿no? Realmente fue hecha por manos de un guaralino, con insumos netamente chinos, pero con los toques de sabor de este personaje que era el señor García. Esta sopa tiene ingredientes muy interesantes, importantes para poder ahora calentarnos en este invierno y combatir en estos últimos momentos a la pandemia esta del COVID con mucho, con mucho guión al final para poderlo hacer. Los insumos son muy agradables, tenemos como el caldo base, es a base del caldo de gallina, tenemos ahí los fideitos chinos, acompañado de huevitos de cobornís, una tortilla cortada a lo largo, ¿no?, de huevo para ponerle encima y con dos guantecitos parados al frente. Realmente una fiesta inolvidable para nosotros los guaralinos disfrutar de este potaje muy conocido como es la sopa García. Bien. Y también algo importante que compartir contigo es que justamente dentro del distrito de Chancay, pues nosotros tenemos también parte de nuestro legado ancestral, ¿no? Que es importante comentarlo, Chancay es parte del inicio también de la civilización con esta cultura del cual hemos tenido nosotros a bien tener un personaje que nos ha abierto las puertas, no del Perú, sino también del mundo, ¿no? La mascota de los Juegos Panamericanos, ¿no? Milco. Así es. Milco. Así es. De la cultura de Chancay, ¿no? Que la cultura de Chancay abarca las tres provincias, Guaral, Guauri y Barranca, ¿no? Es por ello de que nos sentimos muy orgullosos que formemos parte de este corredor importante del Norte Chico, en donde estos bizcochos de Chancay que llevan el nombre de la cultura de Chancay y del distrito de Chancay nos enorgullece mucho, porque también han salido platos y dulces muy importantes como es el budín de Cuchimilco, que es el budín de Chancay. Bien. Seguimos disfrutando de las bondades de Guaral y nos vamos a un lugar que nos llena de orgullo, creo que a todos los que formamos parte de esta región y también parte del Perú, ¿no? El sitio arqueológico de Rupa. Es conocido en las alturas de Guaral, pues porque es tan misterioso este monumento arqueológico porque ni historiadores ni arqueólogos han podido entender cómo los atavillanos desafiaron la naturaleza. Ese sitio arqueológico se encuentra a 3.480 metros sobre el nivel del mar, ya está justamente al borde de un abismo, donde todas sus estructuras se encuentran totalmente intactas. ¿Cómo llegamos a Rupa? Partimos desde Lima, podemos llegar exactamente en 7 horas aproximadamente, es la hora que calculamos, de Lima a Guaral, 2 horas, de Guaral a San Salvador de Pampas, que es el pueblo más cercano para empezar la caminata, 2 horas también. Y luego desde San Salvador de Pampas empezamos la caminata con dificultad intermedia de aproximadamente 3 horas. Ese es el tiempo que nos hace llegar desde Lima hasta Rupa, ¿no? Aproximadamente 7 horas. Existe una zona delimitada para acampar, la experiencia principal para todos es apreciar el conchón de nubes, ver el atardecer y algo lindo, Coco, que es ver la constelación de estrellas. Estás mirando todo el firmamento desde ahí y si es que deseas acampar lo puedes disfrutar, ¿no? Ahí también podrás ver cómo el manejo del sistema arquitectónico que se llevó fue muy interesante porque puedes ver edificaciones de 10 metros de altura que se están conservando intactamente. Hoy día, Coco, hoy día en Guaral estamos celebrando los 21 años de Rupa. Un día como hoy, hace 21 años, fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Así que Rupa cumple 21 años el diario. Mirá qué buen dato y te quería preguntar, dijiste dificultad intermedia. ¿Qué es dificultad intermedia? Porque del otro lado, digo, puede haber gente de todas las edades, diferentes estados físicos, pueden ir todos, pueden ir algunos, hay que entrenar un poquito para poder llegar a Rupa. Claro que sí, mire, Rupa, las personas que no están acostumbradas a hacer el trekking, claro que lo pueden hacer probablemente no en tres horas, se pueden tomar un poquito más de tiempo. Disfrutar todo esta caminata es una experiencia única porque vamos a ver la biodiversidad de flora que vamos encontrando a lo largo del camino. Estamos en la mejor época para viajar y disfrutar, ¿no? También comentarles que la comunidad campesina San Salvador de Pampas, mi comunidad, está ya preparando todos sus protocolos, están ya condicionando todas las políticas para aperturar el reinicio de esta actividad, estamos considerando que debe ser de aquí a unas tres semanas más, ¿no? Y nada, simplemente a sumarse a poder tener ese contacto de ver naturaleza, de ver cultura, historia y parte de arqueología, que es lo bonito de este sitio enigmático como es Rupa. Siento que Rupa va a ser uno de los destinos favoritos de los viajeros que se empiezan a animar cuando, bueno, cuando ya se puede, se haga la apertura de las rutas y de los destinos, porque es muy cerca de Lima, es un destino que tiene una belleza espectacular. Estamos, como tú decías recién, en plena temporada perfecta para ir a ver ese colchón de nubes y la constelación de estrellas espectacular, así que seguramente apenas tengamos la oportunidad, Rupa va a ser muy visitada, Rosa. Sí, gracias, así que lo esperamos. Bien, y seguimos nuestro recorrido, Coco, y ahora nos vamos a la provincia de Guaura. Guaura se encuentra exactamente a tres horas de Lima. Guaura es eh la capital hospitalaria de la ciudad de Guacho, realmente es nuestra capital para nosotros porque del norte chico, ¿no? Está Guaral saliendo de Lima, luego Guaura y terminamos con Barranca. Son las tres provincias que estamos eh unidas en este en este en este circuito del norte chico. Bueno, Guaura también tiene lo propio, Guaura también tiene, formó parte de este guión gastronómico del norte chico, donde también tiene no solamente gastronomía buenísima, sino también tiene muchos atractivos turísticos, como playas, campiñas, y la gastronomía que es también propia y única de Guaura, ¿no? Dentro de la variada eh propuesta gastronómica que tenemos es el desayuno huachano, ¿no? Que es cien por ciento también recomendable, que ya lo conocemos, estamos compuestos por la salchicha huachana, los tamalitos, relleno de sangrecita de cerdo, camote frito, la salsa de cebolla, y bueno, este de estos platos puestos en vez en el desayuno, ya el el queso oriundo típico de aquí del desayunito huachano es la salchicha huachana. La salchicha huachana también tiene su día de fiesta, celebrado también como lo que es el ceviche de pato con naranja agria, que es único, solo lo van a disfrutar en cualquier restaurante de huacho, es plato bandera para ellos, y por supuesto el charquicán, ¿no? Que el charquicán lo podemos disfrutar, también tiene justamente su día de celebración y promovido, acompañado siempre por PROMPERÚ, que nos pone siempre en vitrina, mostrando que cada lugar, cada territorio de nuestro país tiene lo propio, ¿no? Entonces, en ello la difusión es gracias a PROMPERÚ y a todos los que nos llegan a visitar, porque creo yo que es una delicia poder disfrutar estos potajes que cada destino te viene mostrando, ¿verdad, Coco? Sí, tuve la suerte de, hablabas de la gastronomía, cada lugar tiene lo suyo, pero particularmente lo que es el desayuno huachano, es algo que me encanta, la recomendación es que lo compartan, porque me pasó de ir a huacho y pedir un desayuno huachano para mí solo, y es imposible terminarlo, para por lo menos dos personas, bien contundente, Rosa. Fácil, fácil que sí, así que ya saben, para la próxima, aprender a compartir, como lo dices tú. Bien, antes, a tan solo 105 kilómetros de la Panamericana del Norte, saliendo de Lima, bueno, vamos a encontrar un sitio espectacular, lo llamamos huacho al natural, ¿no? Miren, ese sitio que nos regala la naturaleza, es lindo, que realmente ella es parte de nuestro legado cultural interesante, como es la Reserva Nacional de la Chai, ¿no? Aquí vemos una formación maravillosa, naturalmente constituida, única en el desierto costero, que viene caracterizada por las presencias espesas, neblinas, ¿no? Estas tonosidades, pues, nos dan ese aspecto místico a la Reserva, y que nos permite el crecimiento de gran diversidad de flores y fauna también, ¿no? Fecha ideal, Coco, para visitar ese sitio interesante, importante, es desde el mes de junio a octubre, ¿verdad? Y por supuesto... Estamos en época. Sí, estamos en la época, y lo lindo es que podemos ahí testimoniar las famosísimas flores de mancades, que no tienen más que una semana, una semana de vida, ¿no? Luego de ahí ya no la podemos ver, así que es un lugar que también recomendamos mucho. Salir y ponerte en contacto con la naturaleza es una gran bendición. Y lo más lindo, que es que lo vemos de una forma tan natural, como la naturaleza nos premia en esta época, que necesitamos esos espacios de aire libre y de poder disfrutarlo en familia, ¿no? Yo lo digo porque ahí podemos pasar una muy bonita tarde, disfrutar con la familia y caminar mucho, tomar fotos lindas, como tú lo comentabas en algún momento, Coco, cuéntanos... Rosa, no, te quería preguntar, comentabas que la época para visitarlo es de junio a octubre, cuando se da este fenómeno de manto verde alucinante, pero me quedé con lo de las flores. ¿Las flores están solamente en una semana en toda esta época o crecen, mueren y vuelven a nacer? No, 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 lo que pasa es que la flor de mancada tiene esa característica, ¿no? Que solamente florece por un determinado tiempo y luego se va, pero luego crecen otro tipo de flores también. Entonces siempre vas a ver diversidad, ¿no? Flores alrededor, siempre el verdor lo vamos a tener durante estos cuatro meses máximos, porque después ya viene la temporada seca, ¿no? Entonces hay que aprovechar que la naturaleza nos premia con esas neblinas densas que hacen que este desierto costero se vuelva un atractivo muy importante a tan solo, pues, hora de 40 de Lima para poder llegar y disfrutar con la familia este espacio tan lindo de naturaleza al aire libre, ¿no? Es muy cerquita, incluso se puede ir por el día y me parece que es un destino especialmente ideal, quiero decir, para aquellos amantes de la naturaleza y de la fotografía, porque la verdad que tengo muchos amigos fotógrafos profesionales, semiprofesionales, que van y hacen unas fotos espectaculares de este fenómeno que se da entre los meses de junio y octubre, como vos comentabas, así que a tenerlo en cuenta porque es un destino súper lindo y muy cerca. Así es. Seguimos nosotros visitando ahora Guaura. Guaura seguimos, pasamos Huacho y nos conectamos directo a la Panamericana, bueno, continuando por la Panamericana Norte, al kilómetro 141 vamos a encontrar el sitio arqueológico de Bandurria. Bandurria fue una de esas civilizaciones primeras que tuvimos que se dedicaban a la pesca y la agricultura mera, como podamos observar en esa foto, podemos ver el fondo, tenemos el mar, tenemos como un manto verde aquí de un poco de vegetación, ¿no? Tenemos aquí la parte ya del propio arenal, donde ahí se dio parte de este inicio de esta civilización, que bueno, tiene una conexión directa también activa con Caral, ¿no? Este lugar, pues, nos vamos a ofrecer, justamente podemos testimoniar la construcción de un carácter, que tiene una construcción de carácter religioso, denominada el átrio, ¿no? Aquí en el átrio vamos a poder ver cómo trabajaban aquellos pobladores a base de piedra, de barro, que eran sostenidas por redes de tejidas llamadas chicras, ¿no? Era una técnica característica, pues, de esta cultura. Las chicras, este, coco, para que tengas un poco de conocimiento, eran tejidas con fibra vegetal, que ayudaban como si fuera una amalgama para que no se derrubieran las construcciones. Mira la arquitectura que manejaban, mira cuántos años han pasado y mira qué maravilloso se puede testimoniar. Es una evidencia que está muy cerca de la carretera, donde podamos parar tranquilamente, tomar foto, respirar del aire libre y disfrutar de esta bonita expresión arqueológica y cultural que tenemos. Así es, es un destino muy bonito, además que tiene la particularidad, como vemos en la foto, de estar al lado del mar, con una vista muy, pero muy bonita, donde se puede apreciar también un montón de aves, muchas que son nativas de ahí y otras que están como que de paso. Y además, se puede visitar en 40 minutos, una hora, se visita perfectamente, así que incluso si uno quiere descansar, está de viaje para el norte y quiere hacer una paradita y apreciar este lugar tan bonito y luego continuar viaje, también es perfecto porque es un lugar que se conoce bastante rápido. Así es, exacto. Y seguimos porque nos sigue esperando. Aquí otro sitio arqueológico importante, que es el sitio arqueológico de Bichama. Ese sí se encuentra en el distrito de Végeta, forma parte también de la provincia de Guaura, a la altura aproximada del kilómetro 165, ¿no? Aquí podemos apreciar hallazgos de murales con relieves antropomorfos, ¿no? De niños, famélicos y también de un sapo con manos humanas y que un rayo sobrepasa por su cabeza. Esto pues nos demuestra que el antiguo poblador de Bichama pasó también por una etapa de hambruna, pero luego ya fue una etapa de prosperidad, de bonanza, ¿no? Estos impresionantes descubrimientos que nos siguen brindando mucha información sobre la historia de esta sociedad de más de 2.000 años de antigüedad. Esta ruta, nosotros denominamos desde Bandurria, mejor dicho, desde Guaral, con pisquillo, las chicas en Guaral, Bandurria, Bichama, Caral, el Áspero, denominamos la ruta del inicio de la civilización, porque todas ellas fueron parte de todo un proyecto, ¿no? Que vamos a ir llegando a la más importante. Es increíble la cantidad de culturas y de sitios arteológicos que se puede recorrer en algunos kilómetros, porque la verdad que están unos muy cerca del otro, Rosa. Sí, sí, bastante cerca y lo lindo de todo es que cada uno tiene su particularidad y tiene justamente esos espacios como para que podamos disfrutarlo con la familia, poder seguirnos enriqueciendo y conociendo que seguimos siendo el país más rico del mundo. Otro escenario interesante, importante, que es gracias a la naturaleza que nos sigue premiando, pues aquí en el kilómetro 177 de la Panamericana Norte podemos encontrarnos también en el distrito de Vegeta, al albúfera de Medio Mundo. Este albúfera de Medio Mundo es una gran, es un gran humedal formado principalmente justo por una extensa laguna, ¿no? Ello nos ha llevado a mostrar pues que la naturaleza es muy sabia, ¿no? Mira cuántos espacios nos regalan en estos momentos para poderlo disfrutar, en el cual pues al estar muy cerca del mar también podemos elegir dónde bañarnos, hacer campamentos, pasar en botes, realizar fogatas, hacer caminatas, observación de paisajes y también de aves, ¿no? Yo creo que esto es un lugar muy tranquilo, relajante para meditar, para pasar todo un día bonito en familia y quiero contarte algo, en esta albúfera de Medio Mundo tuvimos el gran honor en la región norte de nuestro país de ser un escenario importante a nivel nacional e internacional, pues acá se desarrolló el concurso de REMOS por los Juegos Panamericanos, ¿no? En la competencia REMOS, donde estuvimos aquí con grandes, grandes profesionales de esta disciplina y que realmente pues muchos de los que llegaron se quedaron maravillados de ver esta albúfera tan extensa, tan bonita, que hoy, decirlo con mucho orgullo, es parte de nuestra región Lima y del norte chico. Sin duda fue un escenario perfecto para el desarrollo de esa disciplina de los Panamericanos, pero te quería preguntar sobre la infraestructura para recibir al turista, ¿hay hoteles? Hablabas de acampar, ¿uno tiene que llevar su propia carpa o hay operadores que ofrecen el servicio? ¿Cómo funciona? Bueno, sí, mire, en esos momentos la administración de la albúfera de Medio Mundo nos acaban de informar que por el momento están implementando los protocolos para el hospedaje, los protocolos para el restaurante, como tú sabrás, estamos en el reinicio de actividades, ahora ellos están implementando todo, pero sí estamos ya haciendo las coordinaciones para que antes de fiestas patrias, antes del 28 de julio, que podamos, exactamente, podamos ya tener habilitados todos los servicios y que podamos disfrutar de todo lo que hoy día estamos presentando como atractivos turísticos de cada destino, de cada lugar. Bueno, bien. Seguimos nuestra ruta y ahora nos vamos hacia la provincia de Barranca. Barranca es una provincia muy linda también, que encanta por sus playas, ¿no? Y su ubicación se encuentra a la altura del kilómetro 196 de la Panamericana Norte. Vamos a decirle que aproximadamente a unos tres horas y medias para llegar a Barranca. En esta provincia, bueno, podemos encontrar las playas, no más lindas, pero muy lindas playas y la excelente comida que tienen cada uno de los lugareños de aquí, ¿no? Lo dije, lo comento, para nosotros, pues, sería un pecado, pues, terminar tu viaje dentro de las rutas cortas cerca de Lima y no haber probado, pues, ese famoso tacu-tacu de pescados y de mariscos, ¿no? Así como también el tamalito supano y el ceviche barranquino. Mire, cada uno de estos son propios de cada lugar. En ese sentido, los tamalitos supanos son de supe mismo, ¿no? Entonces, llegar a supe, visitar Caral, llegar a supe y estar justamente aquí cerca de las, pero no puedes dejar de probar esos tamalitos coco. Son increíblemente buenos. De la misma manera, ese tacu-tacu que lo disfrutas frente al mar, cada barranquino que no sepa preparar un buen tacu-tacu no es un barranquino, como le decimos nosotros también, en cada región que vamos, ¿no? Es nuestro patrimonio, ¿no? Y hay que disfrutar de la comida regional de cada destino, ¿no? Así que estos tres platos son los platos de estrellas, como el ceviche barranquino, porque el insumo de ahí es justamente con el ají arnaucho, es un ají típico, único de la zona norte, que encanta, pues, al ceviche del día, ¿no? Con el pescado que consigamos, preparamos con el insumo que lo he mencionado y hacen un excelente y buenísimo plato en mesa. Suena delicioso. Tuve la suerte de probar el tacu-tacu. No recuerdo el nombre del restaurante, pero era un lugar emblemático frente a la playa. Y lo mismo, justo tuve la oportunidad de conocer al dueño y me invitó a la cocina para ver cómo lo preparaban. La verdad que son unos maestros de tacu-tacu. Así que todos los amantes de este plato, si pasan por Barranca, no se lo tienen que perder, Rosa. Sí, bueno, aquí hay un compromiso de cada una de las provincias, Coco. Mira, te comento, cada provincia tiene su propio gremio, en este caso las asociaciones de la Aura, Aura Guarala, a quien tengo el honor de presidir, como Aura Barranca, como Aura Guaura. Cada uno de nosotros nos hemos preocupado mucho por poner en valor estos platos. Y cada uno de ellos tiene una historia detrás. Así que son parte de un guión importante a seguir promocionando a través de Vincetur, que ha tenido a bien seguirnos y apoyando con ProPerú la difusión de estos platos con historia. Y vamos a seguir porque, con el Comerico, seguimos caminando un poco para seguir bajando. Y disfrutando de este viaje. Vamos a llegar a la ciudad sagrada de Caray. Bueno, para nosotros, los que vivimos en el norte y en la región Lima, nos sentimos muy honrados de tener un sitio tan majestuoso como este, ¿no? Es patrimonio de la humanidad. La UNESCO lo reconoce, ¿no? Por ser una de las primeras ciudades más antiguas de América. Y lo tenemos aquí, a tan solo 184 kilómetros de la Panamericana Norte, también en el distrito de Supe, donde vemos el origen de las civilizaciones en el Perú, nos cambió la historia. Porque pensábamos que el inicio de la civilización se daba en la zona altoandina, ¿no? Se dio en la zona de la costa. La costa. Gracias al sustento del descubrimiento de Caral, pues, los libros de historias tuvieron que ser re-escritos, ¿no? Entonces, es parte ahora de podernos encontrar con un sitio tan enigmático, tan bonito, tan importante a nivel mundial, que lo tenemos tan cerca de Lima, ¿no? A llegar a Caral, no nos vaya a tomar más de cuatro horas, ¿no? De conocer los vestigios de un laborioso pueblo que desarrolló su cultura hace más de 5.000 años. Es increíble, ¿verdad? Y lo tenemos tan cerca de nosotros. Es increíble, Rosa. Es un lugar realmente único, tener la ciudad más antigua de toda América. Es como toda una ruta del inicio de la civilización y terminamos justamente... No terminamos porque tenemos y continuamos con más atractivos arqueológicos que hoy en día queremos seguir poniéndolo más en valor, ¿no? Como conversábamos mucho, el reinicio nuevamente de estos lugares enigmáticos. Sí, la verdad que es un lugar que tengo en mi agenda pendiente. Como decías recién, es un lugar emblemático. La primera civilización de toda América no es un dato menor. Y acotar que, por ejemplo, para situarnos en la línea del tiempo, para quien no sabe, Caral es contemporánea a la pirámide de Egipto. Así que imagínate la cantidad de años que tiene. Es antiquísima y es un lugar que creo que todos deberíamos ir a conocer. Por supuesto. Es parte de nuestra ruta y que tenemos que llegar a redescubrirla juntos, ¿no? Y este es otro lugar importante también, que es el sitio arqueológico de Áspero. Este importante centro también se encuentra justamente a un kilómetro y doscientos metros al sur de la plaza principal del distrito de Supe. Ahí podemos evidenciar también las edificaciones donde destacan los edificios piramidales, Coco. De lo que tú dijiste, hiciste referencias, ¿no? Aquí tenemos las pirámides denominadas la Huaca Alta, la Huaca de los Ídolos y la Huaca de los Sacrificios. Con ellos nosotros hemos ya prácticamente hecho el recorrido de todo lo que viene a ser esta ruta importante de nuestro inicio de la civilización, donde encantará pues a quien lo visite a seguirlo difundiendo y compartiendo esos espacios tan bonitos. Sin duda, son destinos que no se pueden perder. Me dan ganas ya de agarrar el auto y salir a recorrer a Rosada. No veo la hora de que se haga la apertura de la ruta si podamos volver a viajar. Estamos todos muy ansiosos y me vas contando las cosas todas súper interesantes y me pongo con más ganas, digamos. Claro que sí, mire, para nosotros, los que vivimos en esta parte de la región del Norte Chico, nos sentimos muy felices porque estamos con todo un espacio importante de naturaleza, de gastronomía y por supuesto de arqueología milenaria cerca de Lima, ¿no? Estamos muy cerca de Lima como para que ya podamos planear nuestros viajes y de esa manera, bueno, así terminamos, Coco, este cortísimo recorrido de lo que el Norte Chico puede ofrecerte y ofrecer al viajero. Sí, de hecho, volver a recalcar que hay un montón de lugares más para conocer, innumerable cantidad de playas porque realmente hay un montón, una malina que la otra y un montón de lugares más que esperemos cuando la cosa se vaya normalizando se puedan volver a visitar, ¿no? Espacios cerrados, museos, etcétera. Así es, tenemos mucho más que seguir ofreciendo y como verán ustedes, existen muchas opciones al aire libre que permiten crear espacios de recreación y diversión para todos y que valdrá la pena, ¿no?, visitar en cuanto podamos. Eso es todo lo que tenemos que ofrecer en este pequeño tour, pequeño recorrido de lo que viene a ser Rutas Cortas cerca de Lima, el Norte Chico, Turismo en Grande. Bien, agradecemos a todos por su participación en este seminario turístico y los invitamos a visitar nuestra web y tú que planes, sección Rutas Cortas desde Lima para mayor información de destinos cercanos. Bueno, Rosa, entonces así terminamos, agradecerte a ti y a la gente de ProPerú y a todos los que se conectaron por la participación y por la invitación. Nada, la verdad que fue muy lindo participar contigo, acompañarte y aprender también tanto de esta región tan linda e interesante. Bien, igualmente, muchísimas gracias, Coco, por acompañarme, gracias, ProPerú, gracias a todos por su atención y espero haber hecho justicia a cada uno de los increíbles destinos que me tocó representar, el Norte Chico, Turismo en Grande. Me despido, hasta la próxima, haciéndoles recordar ese saludo, el saludo Cuchimilco. Quiero que, Coco, desde Argentina también lo hagas, porque hoy ese saludo Cuchimilco fue una iniciativa del Norte Chico y que se está expandiendo a nivel del país y a nivel internacional, que nos demuestra la hospitalidad, la bienvenida y el cariño hacia el prójimo y que nos enseña a mantener la distancia social. Que Dios los bendiga y nos despidemos con el saludo Cuchimilco. Hasta la próxima.